Este martes 28 de febrero los duques de Palma vuelan de regreso a Washington tras los dos días que ha pasado Iñaki Urdangarín declarando como imputado por el caso NOS. Nosotros hemos salido a la calle en Guadalajara para preguntar a los guadalajareños si creen todavía en la inocencia de Iñaki Urdangarín y si creen también que este asunto puede socavar el papel de la monarquía. Yo lo que diga la justicia no puedo opinar nada. Lo que digan los jueces y... Está claro. ¿Y creen que un asunto como este puede hacer daño a la monarquía? Tampoco lo sé. Depende de la conciencia donde caiga. En principio sí, yo creo que sí. Pues es que no sé, no le conozco de nada, no sé quién es. Pues no, yo creo que tiene algo que ver. No confío del todo, la verdad. ¿Y crees que un asunto como este puede hacer daño a la imagen de la monarquía? Sí. No, para nada. ¿Y crees que un asunto así puede hacer daño a la monarquía? Le está haciendo daño ya. Se va a cargar a la monarquía. Que se va a cargar a la monarquía, digo. Porque si se lo lleva por detrás van a pensar que todos son iguales. Más bien no. ¿Y crees que un asunto así puede socavar la imagen de la monarquía? Pues sí, pero me parece estupendo. ¿Qué es lo que le parece estupendo? Que socave la imagen de la monarquía. No te podría decir que sí, no lo sé. Si ya está en juicio, supongo que algo de culpa tendrá. ¿Y crees que un asunto como este va a hacer daño a la imagen de la monarquía? Pues un poco sí, un poco sí. Hombre, pues confiar, lo que se dice confiar, no, algo tiene que haber hecho para ver un juicio. A lo mejor no es tanto como lo que han dicho, pero algo hay. ¿Y usted cree que un asunto así va a hacer daño a la imagen de la monarquía? No, ya la está haciendo. Ya la está haciendo. No sé quién es Urdangarín. ¿No lo conoce? Yo para mí que era un gitano rico, ¿no? De un castillo que tenía por ahí por Molina de Aragón. No sé si... No, no, es el marido de la infanta. Ah, ¿sí? Pues mira, pues qué bien. ¿Pero usted confía en la inocencia de Urdangarín? Pues yo sí. Yo sí porque en esas situaciones, de esa responsabilidad que tienen, no pueden cometer ninguna cosa, o sea, una cosa mal. Yo creo en la inocencia. ¿Y usted cree que esto puede hacer daño a la monarquía? Bueno, puede hacer daño en el aspecto de que yo me creo que el rey es muy perfecto, tiene una responsabilidad muy grande, y entonces quiere que su yerno y todo también tengan, pero que es de envidia. Es envidia que tienen. Hay muchas personas que tienen envidia. Las personas que tienen responsabilidades tienen envidia. Ni en absoluto, y de la mujer menos. La mujer está implicada también ahí. Y él es un chorizo de los grandes. Y se ha terminado. Y como a este no vaya donde tiene que ir, devuelva el dinero la monarquía, me parece que va a ir el más en peor. Esa es mi opinión. ¡Gracias! No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Gracias por ver el video.